Hola, feliz día para todos y todas, espero que la semana haya transcurrido maravillosa, llena de luz, llena de introspección y llega una nueva semana donde nos adentramos más en un proceso interno. Esta semana vamos a trabajar con el amado Arcángel Jofiel, y miren que es bien especial y bien hermoso, porque si bien el amado Arcángel Jofiel pues representa una energía también de fuego, la tarea de esta semana representa conectar con la soledad externa para reencontrarnos con nuestro ser interno. Entonces el amado Arcángel Jofiel durante toda esta semana lo que va a hacer es activar nuestra energía desde la auto-observación, desde la visión interna. Y es muy importante que durante esta semana generemos espacios bien importantes de soledad, espacios donde podamos meditar, espacios donde intentemos estar presentes en nosotros mismos sin hacer nada diferente que estar con los ojos cerrados y escucharnos. Muchas veces pensamos que estamos meditando, leyendo un libro, o que estamos meditando haciendo un curso por ejemplo, ¿cierto? Es una manera de meditación que nos lleva a generar introspecciones especiales. Sin embargo, en este tiempo lo que el ser y lo que los ángeles nos piden y nos invitan es a que generemos un estado de quietud total para que podamos sentirnos y reconocernos. Es decir, esta semana no necesitamos mucha información externa, sino reconocer nuestro nivel interno, conectarnos a nivel de plenitud interna, sentirnos, reconocernos, conocernos y generar una unidad donde ya no haya división entre la emoción, entre la mente, entre el ego y el ser, sino que realmente sea nuestro ser el comandante de nuestra vida. Para eso es muy importante generar estados de silencio. Esos estados de silencio implican, puede ser poner una musiquita de relajación que te adentre más profundo, pero en lo posible estar en un silencio completo y en soledad y reconocer, por ejemplo, cuánto nos cuesta la soledad, cuánto evadimos estar con nosotros mismos para conectar precisamente ese estado de disfrute desde nosotros mismos hacia vosotros mismos, ¿sí? Es muy importante que lo observemos y que lo sintamos porque estar con nosotros implica conectar nuestra totalidad. Y cuando estamos con nosotros, pues podemos crear en coherencia, caminar en coherencia y sentirnos. Es importante que nos aprendamos a disfrutar, que sintamos ese gozo profundo de estar con nosotros, así como cuando nos vamos a encontrar con amigos muy amados, que sentimos esas ganas de abrazar, de compartir, de sonreír. Sonriámonos, no nos evadamos más, no nos rechacemos más. Por el contrario, recibámonos, acojámonos, abracémonos. Y van a ver cómo al final de la semana hay un júbilo profundo y una conexión bien especial amorosa. Les mando un abrazo grande, 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 lleno de luz, lleno de amor y de mucha soledad e introspección. Nos vemos la otra semana. ¡Chao!